De este acto es presentaros el proyecto que tenemos concedido por la Consejería de Educación y Deporte, que se llama Cástulo, Comercio y Progreso. Este proyecto está financiado por el Fondo Social Europeo y ha sido, de todos los proyectos presentados, Aprendiendo con las empresas, a nivel andaluz, el único que ha sido aprobado de esta categoría aquí en la provincia de Jaén. Con lo cual, estamos bastante satisfechos con los avances que estamos haciendo desde la formación profesional en nuestro centro educativo. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto es muy sencillo. Lo que queremos y pretendemos, el principal objetivo, es dinamizar las relaciones de los sectores productivos y los centros educativos. En este caso, nuestros ciclos formativos pertenecen a la familia de comercio y marketing. ¿Qué vamos a hacer? Queremos vincular esta formación académica con el sector comercio, de aquí de Linares, especialmente el comercio tradicional. ¿En qué consiste este proyecto? Básicamente, en cuatro actividades. La primera de todas es que los alumnos, en este caso del segundo ciclo de grado de gestión de ventas y espacios comerciales, han hecho una serie de atrezo o material para montar y, primero el diseño y luego el montaje de unos escaparates de determinados establecimientos comerciales de aquí de Linares. Hemos recibido también la colaboración de la Cámara de Comercio y del Centro Comercial Abierto de Asil. Ellos han colaborado junto con nosotros, además de una experta, community manager, Lidia Cruz, de aquí de Linares, y una empresa de escaparatismo de Sevilla. Esa primera actividad, donde ellos confeccionan el atrezo, luego lo llevan a esos escaparates y lo montan. Ahora mi compañera os hablará un poquito más del desarrollo de esa actividad. Otra actividad ha sido que, aparte de montarle esos escaparates, queremos ayudar a la digitalización del comercio tradicional aquí en Linares, como es tan importante y tanto que está apostando por lo que es, en este caso, la consejería competente. Para ello, hemos recibido el asesoramiento, en este caso los alumnos, de Lidia Cruz como experta en community manager para la gestión en redes sociales. Ha estado durante unos tres meses asesorándole en esas redes sociales. Entonces, ese aprendizaje que han recibido los alumnos se lo han trasladado a estos establecimientos comerciales. Y otra de las actividades, aparte de todo esto, ha sido que los alumnos han recibido también asesoramiento en técnicas de escaparatismo totalmente innovadoras y específicas. Para ello, se han trasladado a Sevilla y han hecho allí, durante cuatro días, una formación específica en escaparatismo. El tema de la gestión en redes sociales. Para ello, los alumnos han emitido o tienen que emitir un informe de asesoramiento en las principales redes sociales, donde se lo van a trasladar a estos establecimientos. Algunos de ellos no tienen ni redes sociales, con lo cual, el impacto que está teniendo esta propuesta está siendo bastante elevado. Otros sí que lo tienen desarrollado, pero con ciertas mejoras que nosotros se los he recomendado. Para ello, os voy a pasar con Lidia Cruz como experta en community manager para que ella os dé las impresiones de cómo ha desarrollado este tipo de asesoramiento. Tenemos 17 alumnos. 17 alumnos que configuran el ciclo formativo. Como se han agrupado, pues lo están haciendo para un total de 10 empresas. Sí es verdad que tenemos que decir que han manifestado su intención de colaborar muchos más establecimientos. Pero, lógicamente, con el número de alumnos que tenemos no hemos podido dar respuesta a toda esa demanda. Sí esperamos y es nuestro deseo que este proyecto, como está teniendo tantísimo éxito, se consolide en el tiempo y que esto que estamos haciendo para esta campaña de Navidad y para la fiesta ibero-romana se vuelva a repetir para los próximos cursos académicos y podamos, por lo menos, ampliar y dar respuesta a otros establecimientos que también manifestaron su deseo de participar en este tipo de establecimientos. Entonces, comentaros eso, que como ha ido surgiendo un poco el tema, ellos han ido preparando desde el mes de septiembre, han ido haciendo grupos de uno, dos o tres alumnos y se han… y han pensado haber… no, perdón. No. La Cámara de Comercio, que es una de las que participa con nosotros, nos ofrece un listado de una serie de empresas. Entonces, ellos han hecho grupos, esos grupos que han hecho de uno, de dos o de tres alumnos, han elegido alguna de esas empresas. Entonces, se han dedicado a hacer un material de atrezo para Navidades. Uno sí lo han podido poner en el escaparate y otro no lo han puesto. Entonces, han estado hablando con la… se han puesto de acuerdo con la tienda, le han presentado un boceto, la tienda ha aprobado ese boceto, han hecho algunas modificaciones. Unas tiendas sí que le han dado plena libertad para que ellos hicieran lo que quisieran. Otros sí le han puesto ciertos impedimentos, porque el comercio de Linares todavía necesita modernizarse un poquito más y abrir un poco más las miras en este sentido. Entonces, ya lo han montado. Fecha 5 de diciembre, están montados ya todas las cámaras de Navidad. Tenemos diez tiendas, las que se han colaborado, las que han colaborado con el alumnado. Y ahora os comento los nombres. Deciros también que antes de ese 5 de diciembre tuvimos el curso, como ha dicho Manuela, de cuatro días de duración en la Escuela Superior Sevilla de Moda, donde nos han dado un curso específico sobre escaparatismo, las técnicas de escaparatismo que hay y montaje de escaparate. Hemos hecho prácticas y hemos recibido también teorías. Las empresas con las que hemos participado, las tiendas, son Azaranovia, que está en la calle Sáperal, de Manuel, Corredera de San Marcos, SES Nature, en la calle Joaquín Ruano, Entretelas, en la calle Joaquín Ruano, Cinco Lobitos, en la calle… Esa no la tengo anotada porque es esquina Óstica Raga, calle Julio Buré, Base Liverpool, en calle Canovas del Castillo y entre libros, en la calle Viriato. Están todos. Ahora también en estos días se iban a presentar los alumnos por allí para ver si se apuntaban al concurso de escaparates, que por lo visto me parece que cierra hoy era a las doce o mañana a las doce terminaba el plazo, para también presentarse y, bueno, en un momento dado también ves un poco la voz que han estado haciendo el alumnado. Y yo creo que ya está en cuanto a eso. Y luego no nos podemos olvidar que tiene esto una segunda parte, que son los escaparates preparados para la fiesta ibero-romana. La fiesta ibero-romana ya tenemos fecha, el tercer fin de semana de mayo. Entonces, también harán lo mismo. Es decir, prepararán un boceto que me lo tienen que presentar a primero de año, a la vuelta de navidades. El boceto de la fiesta, presentarlo otra vez a la tienda, al establecimiento, que se lo apruebe, no se lo apruebe. Prepararemos durante esos tres o cuatro meses aquí en el instituto la trezo, porque también son alumnos que en el mes de marzo se nos van a hacer las prácticas ya, a la FCT, se nos van a la tienda a hacer, o sea, perdón, a la empresa a hacer las prácticas. Entonces, no podemos preparar la trezo nada más que enero, febrero y marzo, para luego montar. Montar ese escaparate también con motivo de la fiesta. Bueno, para mí los niños, los alumnos de segundo grado, en redes sociales, en My Business, en Facebook, en Twitter e Instagram. Aparte de explicarles cómo se crean los perfiles, pues hemos analizado los perfiles de las empresas a las que le van a realizar los escaparates. Hemos ido uno por uno, viendo dentro de nuestras limitaciones a la hora de acceder al perfil todo lo que tienen visualmente bien y todo lo que tienen en carencia. Es decir, y a razón de eso van a realizar unos informes que le presentarán a los comercios para que su transformación digital sea real y que eso le dé visibilidad no solamente al negocio tradicional, sino a nivel digital. En todo el comercio actualmente la digitalización en Linares es muy básica. Los negocios aún no creen en que el internet sea el futuro y muchos de ellos están perdiendo clientes y están cerrando negocios en Linares porque no son conscientes de la importancia que es actualizarse. Internet, las redes sociales, la creación, el conocimiento en marketing digital hoy en día es el presente y el futuro. Y he recibido el asesoramiento de este proyecto y estoy muy contenta porque la verdad es que hemos aprendido mucho porque hemos hecho mucha práctica, por ejemplo, montando los escaparates, pues una vez que no te pones a montarlo y pues no sabes de verdad lo que es. Y también en Sevilla hemos aprendido muchísimo y respecto a lo de las redes sociales, pues también con Lidia hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos, la visión de la empresa a través de las redes sociales que es muy importante hoy en día y que las empresas de Linares no lo llevan a cabo muy bien y pues eso, que lo veo muy práctico este proyecto.